Y sepa atender la audiencia Martín, que nuestro comentario es en vivo, no tenemos nada para estar apoyándonos. Si tuviésemos un monitor, si lo haya pitado cualquiera, si la mano asistió como estaba recién dando una mano mateíto, que ve una mano en el monitor, obviamente que sería mucho más objetivo el comentario. Claro, o sea, yo que haya sido penal, no lo dudo, la verdad. Me sonó un tanto extraña la forma de cobrarlo el penal. Tiro penal que va a tomar plaza sobre la Colombe, con la pelota Renzo López. Lo mira Dawson, que se arrima al lado y algo le dice al oído. Renzo López que toma cuatro pasos. Cazaca 29 para López sobre la tribuna, Colombe. Habla Fedorzuc con Dawson. Momento cumbre, es lo que va del partido, primer tiempo. 33 minutos con 38 de la primera parte. Puede abrir el score plaza. Le va a pegar Renzo López. Fedorzuc que sigue hablando con Dawson como si no tuviese claras las reglas. Sí, observando también la Riela hablando con el cuarto árbitro y la Riela hace la señal. Va, como que no lo tienen que revisar. Y se ve que no. Y bueno, penal que va a tomar Renzo López. Puede estar el primero. Brazos en jarra para López. Toma carrera. Pitón. Llega. Tiró. López. López. Gol. De plaza, de plaza, de plaza. Renzo, Renzo. López, López, López. Pim, pum, pa, leña para el carbón. En el arco de la colombese. A cuatro pasos de la bola. A los once pasos del arco. En el punto del penal. Llegó Renzo López. Obviamente que le pegó de derecha. Y obviamente que cambió tiro por gol. En 34 con 30. Plaza dice que no, que no. Plaza Colonia, uno. Peñalón, cero. Pim, pum, pa. Leña para el carbón. Fútbol Centenario. Y después de tanta polémica, si fue penal, si no fue, si lo pitó Leña, si lo pitó Farsuk, si lo cobraba Álvaro. ¿Quién lo cobraba? Poco le importó a Renzo López que desde el punto del penal fue muy tranquilo con los brazos de jarra, como decía Mauro. Colocó la pelota contra el costado. Central, pero contra un costadito. Para el otro palo se tiró Kevin Dawson. Y Plaza Colonia se pone ventaja ganando 1-0. Busca el circuito de juego por la derecha. Peñalón, pero marcaba con todo. Le viene poniendo carrera. Renzo López. Marca Cagelmá. Y hacia adelante, como viene, que viva la patria. Melota que le viene ganando. Torres recibe. Juega con Gargano. Se viene Peñalón para el Canario. En el área. Puede estar. Está. Le grito. Llegó Torre. ¡Tirol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñalón! ¡Gol! ¡Torre! ¡Gol! ¡Gol de Peñalón! ¡El Paco! ¡El Paco! ¡Torre! ¡Pim, pum, pa! ¡Leña para el carbón! En una jugada bárbara. Y de Peñalón. En un par de toques. Cuando me dicen, ojo, porque podría haber fuera de juego. La jugada fue notable. Uno, dos, tres toques. Del Canario para el Facu Torres que definió la izquierda. Nada que hacer para Mele. Y en 39 minutos el Facu pone el empate. ¡Eh! Peñalón uno. Plaza uno. Partido y pico en el Centenario. ¡Pim! ¡Pum! ¡Pam! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario. Radio Centenario. Radio Centenario. Radio Centenario. Radio Centenario. Radio Centenario es tu rato. Bueno, poquito le duró la alegría a Plaza Colonia. Más o menos unos cinco minutos. Lo que faltaba era que Cristian Pérez se vaya para que Peñalón le empatara el partido. Yo lo que decía, que a mí me dejó dudas la posición del Canario Agustina Álvarez Martínez, que fue brillante. Cero goísmo. La bajó de primera. Y el Facu Torre de Sur la remató por abajo. La colgó. La colgó no. La metió contra un palo abajo. Nada que hacer para Santiago Meles. Me suena un tanto más justo este resultado. Bueno, de a poquito va quedando todo pronto. Los jugadores al círculo central. La terra arbitral. Los capitanes para hacer el sorteo. Sobre todo es que vaya. Se va a patear. ¿Será la Asterham? ¿Será la Colombia? No sé. Moneda mediante. Pero ahora estoy de acuerdo contigo. Lo decía en el prólogo antes de tu comentario final ahí. Ahora viene la confianza y esa parte mental que juega mucho Martín. No es suerte y verdad. Lo mental yo creo que es el 100% de los penales. Sí, yo le doy también un 20 de la técnica que vos tengas para patear, ¿no? O el pie que tengas. Porque si tenés tremenda confianza para tener un ladrillo en el pie, está, puede estar. Pero ya no va a depender mucho de la realidad. Ahora, un jugador que vi fundido, por ejemplo, que cuando pitó Forzú, cayó en el piso y lo fue a levantar un compañero, fue Giovanni González. Supongo yo que un jugador en esa condición física no va a ser elegido para patear. Pero todo puede pasar. Se hizo el sorteo. Vamos a ver a qué arco. Se van a patear al arco de la Colombe. Mire, al arco de la Colombe. Vamos a ver quién arranca pateando. Vamos a ver, vemos en la larga caminata, como siempre dicen, y varias anécdotas. ¿Qué hay? No, si las hay. Que es la caminata más larga del mundo, ir desde el círculo central a ejecutar el penal. Es verdad. Por lo menos dicen eso. Yo creo que ya el jugador que tiene que patear, sobre todo, debe salir mentalizado de la cancha. Que no vayan en camino. Y bueno, la pateo fuerte. Y otra cosa, usted también, como en lo personal, el burro va último, usted y yo, que hemos jugado en alguna canchita por ahí. Usted tiene que ir decidido a patearlo. No puede dudar. Si cambia la ejecución a la hora de patear los boletas. Es lo que le decía. Usted cuando parte de la mitad de la cancha ya tiene que saber a dónde le pega. Porque si va, y va caminando y pensando que pateo fuerte, que pateo colocaje contra un palo, que al mío el arco. Y tiene más chance de agarrarlo que meterlo. Ojo, capaz que lo mete. Pero no se sabe. Va a arrancar pateando el equipo de plaza. Cruz Masia, ¿puede ser? Cruz Masia. Masia le va a pegar a la pelota. Dawson que se prepara, arco de la Colombe. Es una ficha, por favor, Daniel, se vienen los penales. Fus Tracastronómico, Capricho Sabroso, hamburguesas de carne y vegetariana, chorizo, milanesa, pancho, papas fritas, cerveza, refresco, pizza, calzones y chivitos a la parrilla. Vamos a tu fiesta. 099-274-125, Instagram y Facebook, Capricho Sabroso. En un estadio colmado con una fiesta total y el match que tuvo algo ahí, pero para mí no estuvo en la altura de las circunstancias tampoco. ¿Qué quiere que le diga? Usted después lo va a decir en el comentario final. Primer penal que va a tener plaza. Brazos en jarras para Cruz Masia, arco de la Colombe. Pista a Fuerza Duca. Va a llegar Masia. Agazapado Dawson. Aplaule. Los quiere intimidar. Llega Masia. Tirol. Gol de plaza. Por el primero el pata blanca. Bien pateado por Masia. Contra un palo a media altura. Se tiró bien Dawson. Vamos a decirlo. Se tiró bien, pero el penal fue bien ejecutado. Por eso no lo contuvo. Ahora Mele que con su arenga levanta la parcialidad que los números de 1500 espectadores tiene plaza. Generosa. Sobre la izquierda de la América. Generosa me dice usted, 1000 entonces, tal vez. Ponele. Ponele. Le va a pegar a Agustín Álvarez Martínez. Una ficha, Daniel. Seca electricidad. Todo en instalaciones eléctricas. Somos especialistas en alarma. Presupuestos encargo. 092-516-821. Seca electricidad. Le va a pegar a la pelota Agustín Álvarez Martínez. Muy metido la cosa lo veo a Mele. ¿Qué quiere que le diga? Lo veo muy metido. Arengando a su parcialidad. A él mismo golpeándose el pecho. Eso también es parte de intimidar a quien vaya a ejecutar. Parado exactamente en el área mayor. Inclinado para pegarle con el chafre de derecha Agustín Álvarez Martínez. Se mueve de palo, palo, Mele. Va a llegar el Canario. Corta carrera y repiquetea. Tiró. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Agustín Álvarez Martínez lo fusiló. Y pone las cosas uno a uno. También muy bien pateado el penal por el Canario Agustín Álvarez Martínez. Le pegó fuerte arriba contra un palo. También se tiró de el Mele, vamos a decirlo. Pero fue también pateado que él la consiguió. Ahora tienen allí un cruce de palabras entre Lauzon y Mene. Se están diciendo cosas, pero es parte de la ejecución, ¿no? Parte de la definición. ¿Qué le va a pegar Ceballos? Ceballos para el segundo de plaza. Coloca a la reina. Esa. Mimoseando el punto penal. Dígame. Y puede ser. Le va a pegar Ceballos. Haga zapado Lauzon. Silva tira total el segundo para la plaza. Llega Ceballos. Repiquetea. Tiró. Gol. Gol. Gol de plaza Ceballos. Al parante izquierdo de Lauzon. Voló a la derecha. Pon el segundo para plaza. Bueno. Bien pateado también por Ceballos. Contra un palo arriba. Cara interna. Lo pateó muy bien Emilio Ceballos. Hacia el otro palo. Se tiró Kevin Lauzon. Y se pone en ventaja el equipo de Colonia. Musto. Para rematar. Le va a pegar Musto. ¿Usted lo tiene, Musto? No. Bueno. Le va a pegar Damián Musto. Le dije que siempre aparece alguna sorpresita. Es verdad. Pone la pelota Damián Musto. Sigue muy metido en la cosa. Mele que aplaude. Grita. Venga Martín. Dígame. Hombre de personalidad, ¿verdad? Hombre de personalidad. Si la sabrás, uno de ellos. Va a llegar Musto. Agazapado Mele. El arco de la Calombe. Plaza 2. Peñarol 1. Por penal. El segundo para Peñarol. Por apartado. Llega Musto. Tiró. Mele, 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 Mele. Dice que se adelantó Dawson. A ver. Van a protestar. Para mí Mele, Mele. Tapaba el penal a Musto. Protesta en el área. Pero lo que importa es que le pegó mal Musto, ¿eh? No le pegó mal. Le pegó horrible Musto a la pelota. Vamos a ser sinceros. Recordar que hay chequeo bar también para la jugada. ¿Verdad? Si se adelantó. Si no, pregúntenle en la rentística nacional, ¿verdad? Pero le pegó patoso a la pelota. Fue caminando como sin ganas a rematar. Remató ni siquiera fuerte. Si le pega es al medio, por lo menos un bombazo. Así que, bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Le va a pegar a la pelota Humérez para Plaza Maragol. Penal Musto. Está Plaza en ventaja con el tercer penal. Plaza 2, Peñarol 1, 2 penales ejecutados. Llega Humérez. Va a tirar, tiró. Gol de Plaza. Gol de Plaza, Humérez. Pone la ventaja para Plaza. Y arranca con el pie derecho. Le va a pegar Canovio en Peñarol. Bueno, de vuelta, bien pateado por el equipo colombiano. Se le pegó al palo opuesto que se tiró. El arquero Kevin Dawson. Otro que le pega con calinterna. Y bueno, saca ventaja el equipo colombiano. Vamos a ver qué pasa ahora en el remate de Canovio. Y al arco va a Mele. Le va a pegar a Agustín Canovio. Yo le decía, obviamente, por más que le pegó Malmusto. Muy metido la cosa al portero Mene. No, pero Mundo se lo regaló. Se lo regaló, sí. Un regalo adelantado, Papá Noel vino. Le va a pegar a la pelota Canovio. Arriba Plaza, 3-1. Para poner el segundo Peñarol. Tercer penal. Llega. Canovio tiró. Gol. Gol. Golazo de penal de Peñarol Canovio. Nada que hacer para Mele. Arriba, el parante, derecho. Pon el segundo para Peñarol. Pero sigue con ventaja, Plaza. Bueno, muy bien pateado. ¿Vieron lo que es la diferencia? Un penal bien pateado y un penal que no está bien pateado. Bueno, pateó muy bien. Agustín Canovio se la cruzó, se la cambió. A Mele que gana. Arriba, inatajable. Bien ejecutado por Agustín Canovio. Le va a pegar Ivo Callero. El cuarto penal para Plaza que tiene una ficacia hasta el momento 3-3. Va a llegar Callero el cuarto penal. Malogró Musto en Peñarol. Tres para cada lado. Tres plazas, dos Peñarol. Le va a pegar Callero. Corta carrera de Callero, ¿eh? Se tiene confianza, se ve. Daucho, le agasapado. Llega Callero, tiró. Lo malogró Callero. Le erró al arco Callero. Se lo dije antes. Corta carrera. Ay, 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 Tincho, díganme. Y le pegó muy mal, muy de abajo la pelota. La sacó por arriba el travesaño. Les estoy sincero. Es mucha injusticia para el buen partido que de hecho hoy hubo Callero. Que haya malogrado el penal. Pero, bueno, la verdad, le pegó muy de abajo y la pelota se elevó. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El partido de Callero para ocho, nueve puntos. El penal, nada que ver con su actuación. Peñarol de los pies de Ventancor para el cuarto penal y empatar la tanda. Le va a pegar Ventancor. Mele, que siga agitando. Obviamente que en confianza está arriba Mele. Le va a pegar Ventancor por empatar los penales. Llega Ventancor. Corre, de derecha, tiró. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Y empata la tanda Ventancor al medio. Empata la tanda de penales. Bueno, otro penal muy bien pateado por Peñarol. En este caso por Rubén Ventancor. Le pegó fuerte con empeine. Cruzó la pelota. Entró arriba a un ángulo. Mele fue hacia el otro palo. Y la tajale para Santi Mele. Otra de las figuras del partido. Le va a pegar René Sousa. Otro que tuvo un partido bárbaro. Dawson en el arco de la Colombe. Quinto penal para Plaza. Le va a pegar a la pelota el brasileño René Sousa. Dawson camina de palo a palo. Mira su guante. Fedor Zucke habla con René Sousa. Le va a pegar a la pelota el brasileño Sousa. Una carrera frontal a la bola. Brasso se carra. Va a llegar Sousa. Haga zapado a Dawson. Le va a pegar. Ahora sí. Tiro. Gol de Plaza Sousa. Gol de Plaza Sousa. Quinto penal adentro. Ahora Peñarol por empatarlo. Bueno. Bien pateado. Muy bien ejecutado el partido. Se hizo justicia con René Sousa. Fue para mí la figura que tuvo el partido. Remató muy bien el penal. Entró. Ahora Álvarez Wallace. Álvarez Wallace para pegarle a la pelota. Si malogra Peñarol. Plaza se queda con la llave y forjaría dos finales. Le va a pegar a la pelota Álvarez Wallace. Momento a cumbre en el centenario. La caterva de Plaza que espera expectante. Mele en la línea de Cal. Fedor Zucke le dice. Nota adelante Esquerido. Le va a pegar Álvarez Wallace. Emociona pleno en el centenario. Arco de la Colombes. Va a llegar Álvarez Wallace. Va a tirar. Tiro. Gol de Peñarol. Excelentemente ejecutado. Al parante izquierdo. Sin más presura. Uno de los penales con más técnicas ejecutados. Mancita al parante izquierdo. Ahora vamos al mata-mata. Comparto, comparto con usted. Junto con el de Lionel. Y el de Canovio para mí fue lo mejor espateado en sentido a técnica. ¿Verdad? Le pegó muy bien abajo contra un palo. Se tiró al opuesto. Santimel. Ahora vamos a la ronda de 1-1. Sur. Le va a pegar a la pelota Sur. Este le pega bien a la pelota. El número 10 de Plaza. Ahora vamos al mata-mata. Uno y uno. El que hace y el otro cierra hasta afuera. Le va a pegar a la pelota Sur. Dawson en el arco. Se mira otra vez los guantes. Le dice Subo hacia las medias. Creo que le dice. Miren los detalles que mira por el Sur. Que está vivo. Yo qué sé. A esta altura del campeonato. Le va a pegar a la pelota Sur. Dawson en el arco. Llega. Sur tiró. De Plaza Sur. Lo fusiló. Aseguró al medio. Plaza. El primero lo manda a guardar. Bueno, no había pateado ninguno hasta ahora fuerte. Y al medio lo hizo ahora Lea Sur. Y lo convirtió. No adivinó tampoco Kevin Dawson. Busquets a rematar el penal. Busquets para el penal de Peñarol. Lo tiene que hacer el jugador Mirasol para seguir en carrera en el mata-mata. Si malogra Guataja Mele. Plaza cierra la llave y forjaría dos finales. Le va a pegar Busquets a la pelota. Mele que arenga su hinchada. Su hinchada que explota. La silbatina que cae. Otro momento a cumbre en el centenario. Le va a pegar la pelota a Busquets. Pista Fedorzuk. Llega Busquets. Tiro. De Peñarol Busquets. Otro elegante penal. Al parante izquierdo de Mele. Estamos iguales. Otra vez un penal para cada uno. Similar ejecución de Wallace. Le pegó abajo contra un palo. Suave. Tranqui. También Santiago Meles la juega al otro. A su palo derecho. Y bueno. La pelota entra. Seguimos en el 1 a 1. Vamos a ver quién patea. Creo que es Redin, ¿no? Le va a pegar Redin a la pelota. Le va a pegar Redin a la pelota. Dawson en el arco. Se le cae la tribuna ahora. Que cae con todo. Kevin Kevin. Kevin Kevin, ¿no? Kevin. Alienta la Dawson. Le va a pegar Redin. Haga zapado Dawson. Llega Redin. Llega. Tiró. Gol de plaza. La arañó. Gol de plaza. La arañó Dawson. La manda a guardar Redin. Y se pone en ventaja. Tiene uno. Peñarol para arrebatar. Bueno. Este penal estuvo bien pateado. Porque nadie lo puede negar. Ahora estuvo muy bien tirado también Dawson. Rosa la pelota. Estuvo cerca. De atajarlo. Creo que fue el que le pasó más cerca a Dawson. De todos los que lo han pateado. Vamos a ver qué pasa ahora. El Izalde a rematar. Le va a pegar a la pelota el Izalde. Zurdo. Zurdo para la bola. Mel en el arco de la Colombe. Mata, mata. Estamos ahora a definición infartante en el centenario. Si lo ataja. Una. Es raro que no patee el Cebolla, ¿no? Vaya a saber. En lo personal, tal vez, ¿no? Es un ejecutante de penales que no patee. Y no con muchos minutos tampoco en el partido. Debe estar más o menos fresco. Yo me hubiera quedado también en el medio. No sé qué dominguno. Le estaban empezando a patear en el medio. Se aguantó. Claro, entró en un ángulo la pelota, ¿no? ¿Quién patea? Giovanni González, puede ser. Sí. Giovanni González. Peñarol, Giovanni González. Y si seguimos así, estamos hasta mañana en Pato Peñarol. Bueno, volvió a patear bien Peñarol, Giovanni González. Hay que decirlo. De los dos equipos, por ahora, algún penal que diga, ¡pah! Casi entró dudoso ninguno. La mayoría entraron bien. Tal vez el que tocó a Reding. Reding, pero bastante bien pateados los penales en general. Le va a pegar Ceballos. Así que Ceballos no pateó en la anterior. Le va a pegar a la pelota. Le va a pegar Ceballos. Ruiz Díaz fue en la anterior. Ahora sí. Limpiamos a la foja. Quedamos en cero Ceballos. Dawson que habla con Fedorzuk. Le va a pegar a la pelota Ceballos. Va a llegar el jugador del equipo de Plaza Colonia. Corta carrera. Llega, tiró y valoró el penal Ceballos. Le rola el arco Ceballos. Si lo hace Peñarol, es campeón uruguayo. Le va a pegar Gaitán. Mire usted. Entró en el partido Gaitán. Y mire si la suerte de la vida hace que lo ponga en un partido que no tuvo participación. Y se la manda a guardar el campeón uruguayo. Disculpe que lo corte. Disculpe que lo pisé. Debía ser una cosa y se lo había así con 9 pellejos. No estuve de acuerdo con lo que hizo el Choricáster el otro día en el partido Nacional River. Y no estoy de acuerdo de que Cebolla no haya pateado. Por más que ahora lo vea región pateando y tenga que patear, me parece que debió haber pateado antes. De acuerdo con usted. Más que nunca. Le va a pegar Gaitán. Si lo hace Gaitán, es campeón Peñarol. Le va a pegar Gaitán. Va a llegar. De azul, el tiro. ¡Gol! ¡Peñarol campeón! ¡Gol! ¡Peñarol campeón! ¡Peñarol campeón! ¡Peñarol campeón del Torre Uruguayo, Gaitán! ¡Peñarol campeón del Torre Uruguayo! ¡Nicolá Gaitán! Que engrasó en el segundo tiempo que no tuvo participación. La manda a guardar con calidad la tanda de penales. ¡Peñarol campeón uruguayo! ¡Gaitán! ¡Peñarol! ¡Peñarol campeón! La verdad que nadie lo tenía. Yo lo dije antes. No lo elegiría para patear. Pero pateó el Pelá con una clase bárbara. La verdad, acá se ve la jerarquía de los jugadores. Fue con mucha tranquilidad. Le pegó suave abajo, contra un palo. La pelota entró. La verdad, sacarnos el sombrero con Nicolás Gaitán. Pero la verdad, hay que decirlo. Justo campeón Peñarol en este caso. ¿Por qué? Fue el que mejor jugó. Fue el que salió a ganar los partidos. Fue el que le metió algo distinto al campeonato. Al que rompía con el molde del resto de los equipos. La verdad, justo campeón. Pero vamos a decirlo también. Una palabra para este plaza de Colonia. Que fue un dignísimo rival. La verdad, felicitar al equipo coloniense. Hizo un gran partido. Una gran final. Hizo un gran año. Con grandes jugadores. Bien conducido. Muy inteligente. La verdad, felicitarlo. Y mantengo en lo que dije antes. No comparto la decisión de que Cebolla Rodríguez no haya pateado un penal antes. Y bueno. Estoy con usted, querido Martín Rodríguez. Para mí Cebolla tenía que estar dentro de los cinco ejecutantes titulares. Y si me apresura, si no era el primero, era el quinto. Sí, sí, comparto. O sea, los penales más importantes. El primero, el tercero y el quinto. Uno de esos penales debió haber sido para el Cebolla Rodríguez. No fue así. Yo creo que si vos no estás en un equipo, por más que haya estado año y seas hincha. Tenés que defenderle que te banca el sueldo, loco. Y el que te banca el sueldo fue Plaza Colonia. Debió haber pateado el Cebolla Rodríguez. Le faltó el respeto a la gente de Colonia. Se lo digo así nomás. Falta el respeto del Cebolla Rodríguez contra la gente de Colonia. Como en la otra vuelta, el Chori Castro le faltó respeto a la gente de River Play. Salud y felicito al papelito Fernández que demostró lo que es ser un profesional. Pero bueno. Peñarol campeón del torneo uruguayo. Por la tanda de penales, el último lo mandó Guardad Gaitán. Que ingresó en el segundo tiempo con muy poca participación. Sin más apresura. Dung corre y lo hizo mal. Tocó una pelota y la tocó mal. Pero la que tenía que tocar bien, la tocó bien. El Ejercía, ¿verdad? Peñarol campeón del torneo uruguayo. El equipo más regular. Es verdad. Tal vez la vía de definición no era para lo que había hecho Peñarol durante el torneo. Pero el fútbol es esto. Párrafo aparte para Plaza Colonia. Boludo decía recién. Una hidalguía, una hidalguía total para el equipo de Pinel. Que le planteó un partido inteligente. Lo aguantó en los 90. Y lo aguantó también en lo que es la tanda del suplementario. Y obviamente que hay que felicitarlo. Peñarol, por la vía de los penales, se corona como campeón del torneo uruguayo en esta temporada. Y no vamos a seguir repitiendo lo mismo, ¿no? Pero Peñarol es justo campeón. Claro que sí. Tremendo gesto ahí de Cajelmacher, de Wallace, de Canovio, de Ventancur. Que van a saludar a los jugadores de Plaza Colonia. También Spiney que fue a saludar a los jugadores de Peñarol. Tremendo gesto, la verdad, de los jugadores. Ahora los jugadores de Peñarol se van a festejar con la barra ahí, la Amsterdam. Que por ahora se la ve tranquila. Porque hay que decirlo, no tenemos tejido, no tenemos alambrado que se para la tribuna con la cancha. Se han quitado los alambrados y la gente, la verdad que por ahora se comporta de muy buena manera. Festejando la tribuna sin hacer desmanes hasta el momento. Pero Peñarol, como decíamos, un justo campeón. Ha sido un año redondito para el carbonero. Pero jugó bien, fue el que más quiso, el que más propuso, el que más salió a ganar. Hay que decirlo por ahí. Se metió en finales de Copa Sudamericana. O sea, este equipo conducido por Mauricio Larriera. Un técnico que no tenía nadie. Un técnico que vino muy callado. Un DT que era fácil echarlo porque no era nadie pesado. La verdad, terminó tapando en la boca a muchos, por no decir a todos. Y termina sacando mucho, muchísimo de este Peñarol, haciéndolo jugar bien, haciéndolo ganar. Y bueno, la verdad que felicitar a todo el pueblo carbonero. A alguien que veo ahora también así, muy abrazado por todos y olvidado en un momento, es el popular Negrotito. Muy abrazado por los jugadores. Entonces, si hay personajes de esos que son emblemas, y no hablamos de directivos, no hablamos de jugadores, de esos que trabajan en silencio. Yo lo recuerdo hace años, cuando usted lo recuerda que iba a buscar a los suplentes corriendo. Cuando, bueno, ahí está muy emocionado Tito, la mitad del campo. Los jugadores de Peñarol que van a celebrar con la caterva a la Asterdam. También, para redondear conceptos, más allá de la justicia, Peñarol fue el equipo más regular. Tal vez al pasar raya, y usted me pregunta a mí, yo le digo que la tanda de penales, tal vez no era lo justo para lo que generó Peñarol en materia de juego. Pero también cuando generás, y si hablamos de ofensiva, hay que mandarlo a guardar. Y tal vez es una materia pendiente de este equipo de la Riera, no ser eficaz en partidos importantes. Porque si vamos a la realidad, y si Peñarol hubiese sido efectivo, hoy no estábamos en esta definición, pero lo pasado ya está, Martín. No, claro que sí, comparto con usted. Si Peñarol hubiera tenido más efectividad en el campeonato, estamos hablando de que este campeonato hubiera tenido dos, tres, cuatro fechas, Andrés. Porque era lo que el fútbol de Peñarol mostraba. Claro, después la falta de eficacia lo terminó llevando a que se definiera sobre la hora. Pero la verdad que el fútbol hace justicia en la noche de hoy, porque Peñarol ha sido el mejor a lo largo del año. No olvidarles a ese equipo, Plaza Colonia justo campeón de la apertura y un notable finalista. Vamos a mencionar a otros equipos de gran campeonato, Cerro Largo, Liverpool en la apertura. Son dos equipos Wander ahora en el causura. La verdad que felicitarlos también porque han hecho un campeonato bárbaro, espectacular. Pero la gente de Peñarol se merecía esto porque quizás la pandemia le quitó un poco eso que el hincha tenía tan pegado. Quiere acompañar al cuadro y ir los domingos, los sábados, los viernes, el día que se juegue a la cancha. Que bueno, creo que por suerte hoy por hoy los tiempos permitieron de que se pudiera volver al estadio. La gente de Peñarol colmó el centenario. También la gente de Plaza Colonia vino en un muy buen número. Y estamos viviendo realmente una fiesta. Y repito lo mismo. Yo esperaba que sin alambrado ya hasta el tuya tuviéramos una invasión de parciales. Pero no, la gente se ha comportado, me ha tapado la boca y la verdad que eso es para felicitarlo, Mauro. Obviamente, cayendo en lo deportivo directamente, Martín. Yo creo que debe quedarse de ver mediante para el cuerpo técnico de Peñarol. Más allá de la garabía, hoy le disfrute, mañana también, lo que resta tal vez del año también. Pero yo creo que va a quedar en el tinte, en lo que tiene que ver en el libreto, del cuerpo técnico que yo creo que va a seguir. Es un tema que creo que me parece que va a estar laudado, que la Riera va a seguir como entrenador de Peñarol. Solo que surja alguna fuerza, que sea más fuerte, que venga de otro lado. Pero el deber claro para Peñarol me parece que es no sufrir de la manera que sufrió para lo que genera. No quiero ser reiterativo, pero voy a seguir firmando lo que decíamos recién. Lo de Plaza Colonia fue mucho durante el año y fue mucho en este partido también. Sí, 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 sí. Lo de Plaza Colonia es espectacular, es tremendamente. Pero a mí Plaza Colonia logró muchísimo, muchísimo, le voy a ser muy sincero. Plaza Colonia vio que yo le dije cuando arrancaba el partido, mire que yo conozco gente que viene a hacerle tres a este cuadro y mire que va a ser un partido cerrado. Sí, lo habrá sido que fue empate y se definió por penales. No, la Plaza Colonia es muy inteligente, muy bien laburada por Espinel. Que le tiene la horma a este plantel, al equipo, sabe lo que el equipo quiere, lo que el equipo merece. Por el lado Peñarol creo que va a tener menuda tarea, el presidente Peñarol Nacho Rubio, va a tener menuda tarea con el tema de retener técnicos, retener jugadores. Va a tener un laburo, va Rubio y todo el cuerpo técnico Peñarol, la dirigencia Peñarol, ¿verdad? Porque seguramente se quieran llevar varios jugadores, seguramente hoy lo decía Cristian en la previa. Y eso lo voy de Rosario, es un equipo que aparentemente quiere llevarse la riera. Bueno, ahora se va a empezar ese periodo de me voy, me quedo, renuevo, sigo o no. Pero eso será tela para otro momento. Lo cierto es que Peñarol está festejando el campeonato, merecido canción, justo campeón también. Felicitar a todo el pueblo carbonero que está aquí en el centenario y al que no pudo venir. El del interior, que suele verlo mucho por televisión, porque se le complica llegar a la capital donde suele la mayoría de los partidos. Así que bueno, creo que es un merecido triunfo para el carbonero. Y repito, en este año me parece que Peñarol es campeón porque fue superior a sus rivales. En otros años capaz que ganaba el punto. Me parece que este año ganado, jugó bien. La verdad que hay que felicitar a todo el pueblo carbonero. Ni hablar Martín querido. Peñarol, ahora que saluda a la tribuna América. Vemos así el canario Álvarez Martínez. Peñarol, ya están con la casaca también que deben marcar el torneo que estaba ya preparado, obviamente, antes del match. Peñarol, es el justo campeón. No vamos a reiterar, está todo dicho. Pero bien para lo que vos decías, ¿no? Las felicitaciones para todo, para aquel que pudo venir, que puede estar con la cantona en el oído. Para aquel que no pudo venir, para aquel que hizo un esfuerzo para poder llegar. Este, y ni hablar. Peñarol, estoy de acuerdo contigo con lo que decías, que de repente hubo algún año en el cual no era el justo campeón. Por más que tenés que tener algo para ser campeón, porque fuiste mejor que los demás. Pero creo que este año, particularmente hablando, y sobre todo en el medio local, había una clara diferencia con el resto, ¿no? Más allá de un estilo de juego, sino por la dinámica, el estilo de juego, individualidades. Lo que no supo Peñarol fue sacar diferencia cuando había que sacarla. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Una cosa, remera y banderita para los jugadores y los integrantes del plantel de Peñarol que están festejando con la barra. Ahora se venía nomás para el lado acá de la tribuna América. Hay muchas cosas para resaltar. Peñarol que, yo recuerdo el Peñarol del Policio Asilo, campeón también, pero que no jugaba nada, la verdad. Pero ganaba. Y bueno, este Peñarol juega muchísimo más que ese equipo, ya se lo digo. Pero Peñarol este año cambió en la taba en muchas cosas. Como por ejemplo, en apostar a los juveniles, cosa que no se venía apostando en otros años. Cayó algún jugador de experiencia, llámese Gaitán, en su momento Nahuel Pan. Hay un otro futbolista que entiende el plantel de Peñarol que tiene sus años. Pero sobre todo, aportó a la formativa. Wallace, Facutorres, Canario. Pero no olvidarnos también de Busquets, que hoy entró, por ejemplo, y jugó muchos minutos. Hasta pateó un tiro penal. Algún jugador que me olvido en el banco suplente, como por ejemplo Máximo Alonso. Y algún otro que anda por la vuelta. La Silveira también, otros juveniles. La verdad que Peñarol cambió bastante a lo que no tenías acostumbrado. Y bueno, lo demostró en la cancha. Pero el cambio más grande que yo le di a Peñarol fue la forma de jugar.